La Conferencia Episcopal de Colombia presenta, desde la cruz, las siete últimas palabras de Cristo. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. El sufrimiento de la cruz de Jesús, nuestro Señor, es un sufrimiento por amor y por cumplir la misión. Por amor a la humanidad, por amor al Padre y por realizar y llevar a feliz término la misión que el Padre le ha confiado. De santificar a la humanidad, hundida en el pecado, hundida en el odio, en la muerte, en la violencia. Es maravilloso constatar que Jesús, allí, en el momento de más agudo dolor, de más profundo dolor, siente ternura en su relación con el Padre. Lo llama Abá, Papá, Padre mío. Se dirige con calidez, se dirige con confianza, se dirige con cercanía al Padre Dios. Él está ofreciendo toda su vida y su misión. Está cumpliendo la voluntad salvadora de Dios, nuestro Padre. El Evangelista Lucas narra que, junto a Jesús, crucificaron también a dos delincuentes. Dos delincuentes que fueron juzgados y que fueron crucificados al lado de Jesús. Él dialoga con uno de ellos en medio del dolor, en medio del tormento de la cruz, con las manos clavadas en la cruz, con la frente herida, con la tortura, con el abandono, con la traición y tiene capacidad de dialogar para consolar a uno que le está pidiendo que se acuerde de él cuando esté en su reino. ¿Qué significa esto para nosotros? Que Jesús, en medio del dolor, es capaz también de pensar en el dolor del otro para sembrarle la semilla de la esperanza. Que el dolor de nuestra vida en Colombia y en nuestras familias no nos quite la valentía para hablar con otros. Pero esto nos hace pensar también algo que dice el Concilio Vaticano II y es que cuando en la vida de nosotros miramos profundamente los seres humanos descubrimos que hay trigo y hay cizaña, que hay maldad y que hay bondad, que hay luces y que hay sombras y eso es lo que está pasando con Jesús en la cruz. Allí está la fuente de la misericordia, allí está el que no cometió pecado, allí está el Hijo de Dios, pero está mezclado entre la cizaña, está mezclado entre el mal de la humanidad que lo acompaña, al lado izquierdo y al lado derecho, allí está la maldad del ser humano con la bondad de Dios. Pero en el momento de la crucifixión y de la muerte, Jesús no amenaza, Jesús no profiere palabras en contra de quienes lo están condenando a Él y crucificando también a aquellos malvados. Jesús tiene una palabra de bondad, Jesús en su conciencia y en su corazón tiene la capacidad del perdón y eso lo hace superior a todos, tiene la capacidad del perdón. Las personas, hombres y mujeres que son capaces de perdonar son superiores a todos, porque van más allá, son personas valientes, son personas con serenidad, son personas con esperanza, son personas que ayudan a madurar a las familias y a la sociedad. Porque si hay algo que nos lleva a nosotros a la madurez cristiana, es el perdón. Pero el perdón se logra solamente con la oración. Cuando Jesús está en Getsemaní, está pidiendo al Padre que si es posible, aparte de mí, ese cáliz, pero que no se haga la voluntad del Hijo de Dios que está sufriendo, sino la voluntad del Padre Celestial. Y esta oración le da la capacidad de comprender a Judas el traidor y de no rechazarlo, de no expulsarlo, de no agredirlo. Esta oración de Jesús le da la capacidad de comprender a Pedro que inicialmente se muestra fogoso y deseoso de servirle incluso hasta la muerte, pero que luego lo abandona, que luego lo niega tres veces, antes de que el gallo cante dos veces. Pedro recordará esa actitud de Jesús. Es que Jesús en la oración encuentra la fuerza del Padre Celestial, del Abad. Y Él nos había enseñado que el Padre es un Padre misericordioso en Lucas 15, un Padre que es capaz de acoger al Hijo que ha abandonado el hogar, que se ha equivocado, que ha tomado rutas equivocadas en la vida. Así es como nos enseña Jesús el rostro misericordioso del Padre. Y es que Jesús es el rostro de la misericordia, de la bondad, de la clemencia, de la piedad para con todos nosotros. Hoy, cuando el mundo se debate en guerras y violencias, hoy, cuando miramos la situación de nuestro país y encontramos que se irrespeta la vida, hoy, cuando nosotros nos damos cuenta de la tragedia, de la violencia, del rencor, del odio que intoxica las relaciones humanas y las relaciones sociales, ese odio que se transpira por todos los poros de la sociedad y que nos lleva a polarizarnos de una manera tóxica, de una manera que nos hace ver como rivales y no como hijos de Dios, en este momento es actual la palabra de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una invitación a arriesgarnos, a arriesgarnos al perdón, a ser personas valientes, verdaderamente capaces de una misión de reconciliación, personas capaces de generar y de sembrar esperanza, personas capaces de ir más allá del resentimiento, del odio y de la venganza. Su familia, nuestras familias, la región suya en Colombia y en América Latina y en el mundo donde usted vive y trabaja, necesita artesanos y arquitectos, profetas de la esperanza del perdón, de la esperanza de la reconciliación. Señor Jesús, libéranos del odio. Señor Jesús, libéranos del resentimiento. Señor Jesús, libera a Colombia de la venganza y haz que podamos encontrar en las palabras de Cristo crucificado, en esta primera palabra, una potente llamada y un potente envío a la reconciliación para que Colombia y la humanidad encuentren la paz. Amén. Segunda palabra Hoy estarás conmigo en el paraíso Del Evangelio de San Lucas Capítulo 23, versículo 43 Jesús está clavado en la cruz entre dos malhechores. Se burlan de él los soldados, lo han abandonado los discípulos. La multitud que antes lo rodeaba, ahora lo mira desde lejos. El que había sido aclamado por sus palabras y sus milagros aparece en la más triste impotencia. Sobre la cruz está escrito Este es el rey de los judíos. Es un rey de burlas que no se defiende y que ninguno defiende. Sin embargo, uno de los malhechores que vive el mismo suplicio atroz se confía en él, le nace la fe y reconoce en Jesús el Mesías esperado. Solo la fe puede hacer ver en tal estado de debilidad y de humillación, de despojo y de muerte que está escondido allí un misterio de gracia y una fuente de salvación. Esta fe lleva a quien llamamos el buen ladrón a descubrir en Jesús un verdadero rey, un rey paciente que sufre injustamente el abandono y la ingratitud. Por esta fe tuvo el coraje en medio de las blasfemias y las burlas de llamarlo por su nombre, de reconocerlo como su salvador y de dirigirle una humilde súplica. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Así, obtuvo la gracia de escuchar también estas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En nuestro tiempo, amplios sectores de la sociedad no tienen esa fe y esa esperanza. Les parece que no necesitan el reino que Jesús ofrece. Pretenden construir su paraíso solo en la tierra. Un paraíso edificado a partir de la economía y la tecnología cuyos pilares han sido la acumulación de capital, la competitividad, el confort y la banalidad. Esto ha producido el fenómeno que estamos viviendo en el mundo entero. Un pequeño grupo de personas que acumulan todas las riquezas y con sus negocios determinan en su favor la orientación de la política, de la educación y de la comunicación. En general, estos proyectos contaminan la vida de la sociedad y generando una gran desigualdad reducen a la pobreza a tantas personas cuya estrechez de vida los mantiene en el límite de lo soportable. Esto va propiciando que crezca en amplios sectores un gran malestar. Es la consecuencia de una visión de la vida que borra los valores fundamentales y nos despoja del sentido de trascendencia. Este sistema nos está asfixiando, nos entretiene con espectáculos, nos atrofia la inteligencia y la afectividad. No nos da tiempo para ser humanos. Si bien esta crisis es peligrosa porque nos desestabiliza, es también una oportunidad para realizar algo nuevo y mejor. Ahí debe intervenir la sabiduría y la responsabilidad de todos. Hay que dejar tantas cosas que no necesitamos. Hay que promover una auténtica justicia social. Hay que volver a lo esencial de la vida que da paz interior y genera amor a las personas que nos rodean. Hay que reaccionar con una verdadera vida espiritual. Hay que descubrir y realizar hoy el plan de Dios sobre nosotros. Aunque estemos crucificados, si en Cristo hemos encontrado una razón para vivir y para morir, si en Cristo hemos superado del odio y la agresividad, si en Cristo hemos vencido el miedo y la soledad, si en Cristo hemos matado el egoísmo para darnos a los demás, si en Cristo hemos encontrado una comunidad de hermanos, si en Cristo hemos experimentado la misericordia del corazón paterno de Dios, ya estamos en el paraíso. Esta experiencia de encontrar la vida verdadera en Cristo debe llevarnos en primer lugar a un compromiso serio por construir una tierra nueva donde habite la justicia y donde haya oportunidad de salud, de educación, de empleo, de convivencia en la libertad y de vida con dignidad para todos. La esperanza del cielo no puede desentendernos de la responsabilidad de instaurar la justicia social social en el mundo, de lograr que haya equidad para todos y de hacer que cada persona humana sea valorada y respetada en sus derechos fundamentales. Hay que acabar con dos lacras, la insensibilidad social y la corrupción que impiden que todos trabajemos por el bien común. Pero, de otra parte, el compromiso con las realidades terrenas no puede ensombrecernos la esperanza de la vida eterna en Dios. A fuerza de buscar calidad de vida en esta tierra, podemos olvidar nuestro destino trascendente que es quien da el justo valor a todas las fatigas y a todas las ilusiones de nuestra existencia. Tener presente el más allá no es una alienación sino una perspectiva que nos ubica y nos orienta. Tenemos que cuidarnos de llamar paraíso la riqueza que seduce, el poder que envanece, el placer que promete y no da felicidad, las realidades de esta vida que llegan y luego se deshacen. El verdadero paraíso es Dios. Él es nuestro auténtico futuro. Hacia Él tienen que dirigirse todos los anhelos de nuestro inquieto corazón. En Él tiene que terminar nuestro itinerario hecho de penas, de alegrías, de trabajo, de arrepentimientos, de lágrimas y de esperanza. Sólo en Él podrá encontrar al final sosiego y plenitud nuestra aventura humana. Pidamos entonces que Jesús a quien acompañamos en su agonía esté también con nosotros para llevar una vida de fe y nos acompañe sobre todo en la hora de la muerte para prometernos hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Tercera palabra He aquí a tu hijo He aquí a tu madre Del Evangelio de San Juan Capítulo 19 Versículo 26 Ante todo esforcémonos por no matizar la escena escandalosa de la cruz. El totalmente justo ha sido condenado a muerte y ahora cuelga de ella como castigo. La imagen de la cruz es dramática no tiene nada de sutil es simplemente cruel. Repugnancia debe ser la palabra que describa el drama de esta forma de castigo para Cristo y de cualquier cruz de hoy que revela las atrocidades contra el ser humano. Esta escena de un crucificado agonizante que deja un testamento en sus últimas palabras no nos debe parecer natural. no podemos normalizar este drama así sea en un marco de fe sólida al punto que la podamos volver una escena necesaria y sin escándalo. ¿Y quién mejor podría darnos este tono de realidad de comprensión exacta de un profundo e inconmesurable dolor sino justamente una mujer? La mujer nos da el registro preciso del dolor porque tiene el valor de no disfrazar lo que padece. A la mujer le es más propio dejar ver y poner en evidencia su drama y su dolor. De las últimas palabras de Jesús ciertamente no podía no estar una referencia directa a la mujer la verdadera infaltable en una escena como esta y de la mujer la madre sí la madre que sabe a fondo cuánto vale la vida de quien ama la vida del hijo sacrificado injusta y desproporcionadamente víctima en sentido pleno. María está totalmente presente llamada por Dios en el vértice de la salvación del hombre a una misión que supera quizás su comprensión. Aquí donde el bien parece haber fracasado del todo en profunda soledad en este marco de crueldad con su hijo bueno nace quizás una misión que no es fácil de comprender. Aquí está muriendo el hijo pero también está naciendo algo nuevo que supera toda expectativa. Mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre es la agotada palabra de Jesús para su madre esta palabra no parece ser solo la expresión caritativa de un hijo frente a una madre que lo pierde todo advirtamos que estas palabras de Jesús para su madre y el discípulo amado no pretenden simplemente consolar a dos víctimas entre sí amortiguar su dolor y su soledad no es un simple gesto humanitario de proveer la madre en el dolor y la indigencia de casa y compañía este no parece ser el sentido último de esta palabra en esta palabra hay mucho más es necesario entender que es una misión la que se le otorga a María como madre el tono es de un verdadero envío de Jesús que trasciende el ímpetu del dolor sin evadirlo María es enviada como testigo y víctima de modo que este dolor tenga utilidad salvífica en el marco de la voluntad de Dios Dios mismo llama a María a una misión desde el dolor para que en ella ninguna víctima injusta quede condenada a una básica resignación es una misión sin límites la que Jesús le entrega a María como madre está claro que aquí no se describe sólo un acto de piedad filial de Jesús hacia su madre sino una verdadera revelación de su fecunda maternidad espiritual María se convierte en la madre no sólo del discípulo amado sino también de todos aquellos a quienes él representa es decir del conjunto de los creyentes y de modo superior de quien más sufre la iglesia que se funda por la fe en la palabra de Dios es la iglesia que nace al pie de la cruz María es madre de la vida de Jesucristo extendiendo esta maternidad como misión a todo discípulo a quien Jesús ama y se llama mujer porque realiza la misión del nuevo pueblo de Dios que con frecuencia en la Biblia se ha señalado como mujer y pueblo María queda así constituida en la mujer bíblica que da a luz con dolor al Mesías y desde Jesús en la cruz se convierte en madre universal del género humano igual para el discípulo de Jesús el que amaba nace una nueva función desde las palabras agonizantes del Señor con ello se significa que el discípulo está en el marco de la irradiación del amor de Jesucristo que le transforma en amigo de Jesús ciertamente se trata de una persona concreta que asume en pleno un carácter representativo así ese discípulo somos todos los cristianos amigos amados de Jesús el Señor no sólo nos entrega a una madre a cada discípulo del camino sino que le entrega una madre al dolor injusto una madre para afrontar con sentido el sufrimiento a partir de Dios mismo esa madre que nos enseña a dejarle las respuestas definitivas a Dios María es por ello maestra de esperanza en esta tercera palabra tenemos la oportunidad de entender que desde el dolor se puede asumir una misión que afronte y enfrente al dolor mismo las víctimas están invitadas a partir de María a asumir una misión para el mundo desde la maternidad de María es posible afrontar y transformar el dolor sin destruirse y denunciarlo para contenerlo podemos decir que dos miradas se entrecruzan en esta escena del crucificado y su madre y el discípulo amado la mirada de Jesús doliente hacia su madre y la de María madre y el discípulo a Jesús las dos miradas tienen el sentimiento de la compasión por el otro pero también las dos miradas tienen implícita una misión la misión del Señor de entregar todo por nuestra salvación es decir el sentido redentor de su muerte y la misión de María y de su discípulo para abrir un camino a quienes desde esta realidad de sufrimiento y dolor necesitan un faro de luz en últimas el dolor desgarra pero no necesariamente paraliza y definitivamente el dolor en todos los casos transforma siempre en la dirección del misterio de Cristo estemos ciertos que no hay ninguna víctima que no esté en el corazón de Dios y de María Madre sin respuesta en Colombia hemos acumulado demasiado sufrimiento y dolor humano víctimas y victimarios estamos atrapados en un pasado y en un presente de inhumanos hechos tenemos que enfrentar esa verdad asumir esa realidad y escandalizarnos por nuestra capacidad de mal el camino nunca será normalizar el horror maquillar lo impresentable ignorar toda forma de sufrimiento y dolor y borrar sin vergüenza este drama en el pasado estemos ciertos que los males de Colombia que hemos vivido de muerte de hambre de injusticia tienen un lugar en el corazón de Dios y de María 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 madre es hoy nuestro referente ella nos enseña a pasar del máximo dolor a la máxima misión del poder del ímpetu del mal a la respuesta de Cristo sobre ella de nuestra frágil condición con poder para hacer mal al poder y la fuerza renovadora de Dios recordemos siempre que tenemos la cruz de Cristo y su victoria sobre ella para desmentir el poder definitivo del mal y de la muerte en nuestra historia personal y colectiva María madre ruega por nosotros cuarta palabra Dios mío Dios mío por qué me has abandonado del evangelio de San Mateo capítulo 27 versículo 46 esta frase la encontramos en el salmo 22 que en diversas ocasiones los israelitas oraban en la asamblea en el templo de Dios cuando se veían en peligro y parecía que Dios los había abandonado los israelitas sintieron angustia cuando estuvieron esclavos por más de 40 años en Egipto sintieron que Dios los había abandonado cuando se vieron hambrientos y sedientos en pleno desierto se sintieron humillados y abandonados cuando fueron desplazados a Babilonia expresando a Dios que estaban sin profetas sin sacerdotes vagando sin sentido por el país como el pueblo más pequeño de la tierra en el momento más doloroso de su existencia desde lo alto de la cruz lacerado y sangrando en medio del sufrimiento de la agonía de muerte de la soledad y el abandono Jesús que conocía muy bien todo el antiguo testamento pase suyas las palabras del salmo 22 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? súplica que más que un reclamo es una oración confiada a su Padre ¿cuántas veces al no encontrar explicación de por qué nos pasan tantas cosas malas pensamos en último término que Dios es el culpable de nuestras desdichas que no nos escucha que nos quiere castigar que nos ha abandonado mediante esta palabra Jesús expresa el dolor inmenso en la cruz sin fuerzas abandonado de todos incluso de sus discípulos es el momento en el que Dios Padre nos presenta a Jesús hecho hombre condenado a muerte como un malhechor que carga con el peso de nuestros pecados ¿quién no tiene momentos de noche oscura de soledad de inseguridad de incertidumbre momentos en que parece que se cierran los caminos momento en que parece que las decisiones son equivocadas ¿quién no se pregunta tal vez por un instante quizá fugaz pero punzante ¿dónde está Dios ahora? la duda no es inhumana el reto está en no ceder en no creer que todo ha sido una mentira el desafío es no abandonar no rendirse en esos momentos y en cambio perseverar buscar respuestas no desfallecer en esta cuarta palabra se hace manifiesta la solidaridad de Jesús con todas aquellas personas que hoy viven grandes sufrimientos pruebas y angustias es el grito de quienes sufren a causa de una dolorosa enfermedad de los que pierden a un ser querido a causa de la guerra y el desamor de los que mueren de hambre y de sed de los que no tienen un techo y les toca dormir debajo de un puente de los que son maltratados explotados y abusados de todo ser humano que sufre en soledad de quien se siente abandonado y lanza su grito de dolor al cielo preguntando ¿y por qué? esa pregunta pide una respuesta una explicación una luz que dé la capacidad de comprender el sentido de lo que es la vida humana en los momentos de lágrimas y dolor el ser humano puede sentir que Dios está lejos que se ha ido que Dios no puede que castiga que no se preocupa de los problemas y sufrimientos de sus hijos dice el concilio vaticano segundo son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales ¿qué es el hombre? ¿cuál es el sentido del dolor del mal de la muerte que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía que hay después de esta vida cree la iglesia que la clave el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro en Cristo resucitado ante los problemas que sufrimos en Colombia ante las situaciones de nuestros pueblos y ciudades ante los casos de inseguridad de los atentados ante la zozobra que viven los habitantes de varias regiones del país algunos parecen decir Dios nos ha abandonado pues sería mejor admitir que somos nosotros los que en muchas oportunidades nos hemos olvidado de Dios los que nos hemos alejado de su amor y por eso hoy tenemos estas situaciones y tendría el que decirnos Colombia ¿por qué me has abandonado? ¿por qué siendo una nación tan bendecida con tantos recursos naturales persiste la pobreza e inequidad? ¿por qué has cambiado los sanos cultivos que alimentan a tus hijos por cultivos que enferman el cerebro y el alma y destruyen la familia? ¿por qué siguen quitando la vida y se les ha mandado no matarás? ¿por qué los robos? en fin ¿por qué tantas situaciones inhumanas? ¿y a qué se deben estas situaciones de muerte? a que nos hemos olvidado de Dios cuando Dios no entra en la vida de las personas todo es posible en Dios encontramos el sentido y significado del respeto por la persona humana el significado y el valor de la vida del trabajo honrado de la verdad ¿no será posible la pretendida paz mientras no aceptemos y vivamos estos valores mientras primen los intereses particulares que conducen a la corrupción mientras persistan los egoísmos y campeen el desprecio por la vida de la persona ni aun las leyes humanas más perfectas los códigos mejor formulados las sanciones más onerosas podrán crear una sociedad justa y pacífica necesitamos la luz superior el temor de Dios para poder retomar el rumbo que doloroso es el abandono y la ingratitud Señor te pedimos por tantas personas que sufren la soledad la enfermedad y que como tú gritan Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? la mente gracias Señor por seguir acompañando nuestra patria a pesar de tantas infidelidades de tanto abandono gracias porque nuestros pueblos y ciudades hay personas que cuidan de los enfermos atienden a los pobres y encarcelados cuidan de los niños abandonados gracias también porque también hay muchos que no te abandonan ni abandonan a sus hermanos con gestos de amor y de misericordia gracias por tantos voluntarios por tantos religiosos y religiosas que no abandonan a los niños desamparados a los ancianos a los enfermos a los pobres gracias en fin por tantas personas generosas que son tus manos extendidas para ayudar y levantar amén quinta palabra tengo sed del evangelio de san juan capítulo 19 versículo 28 el fenómeno del niño ha hecho que muchas personas tengan sed los acueductos se han ido secando las represas disminuyeron su nivel regiones como la guajira bolívar atlántico córdoba y otras en las zonas centrales de colombia se han visto afectadas por la falta de agua la misma naturaleza ha sufrido la consecuencia del calentamiento global y de las altas temperaturas con las quemas forestales y la disminución de los pastos para el ganado y la agricultura esto aparte de los problemas de salubridad entre las personas de todas las edades en estas regiones especialmente ha hecho que los servicios públicos se hubieran encarecido y por tanto la canasta familiar se ha hecho inalcanzable para muchos hay sed física en buena parte de nuestro país y junto con la sed hay hambre como bien lo sabemos crece el número de personas que no pueden tener las tres comidas en el día si parto de esta realidad humana que hemos vivido dura e inclemente como no imaginar la sed que sentía el crucificado que por la pérdida de sangre la sed se agudizaba Jesús exclamó tengo sed es cierto que debía sentir angustia y su cuerpo no le respondía pero su grito fue también un grito de auxilio en favor nuestro parecido al padre perdónalos en el corazón de Dios está latente una angustia hay un vacío Dios ve como su pueblo se aleja de él como todos aquellos que experimentaron la vida nueva liberados de la esclavitud seguían añorando la estancia en Egipto con vehemencia ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en el país de Egipto cuando nos sentábamos en torno a la olla de carne y comíamos hasta saciarnos decían los israelitas por esa añoranza estaban dejando a un lado al verdadero Dios peor aún lo estaban ahora crucificando hoy nos puede estar pasando lo mismo muchos dicen que creen en Dios que tienen sed de Dios pero donde lo están buscando muchos dicen ser creyentes y religiosos pero solo buscan un Dios personal subjetivo que se acomoda a sus apetencias y gustos es una fe que no acepta sus mandamientos que rechazan la iglesia incluso algunos dicen ser católicos pero rechazan al Papa otros dicen ser católicos y apoyan toda iniciativa para difundir el aborto la eutanasia y otras atrocidades contra la vida y la dignidad humana otros buscan un Dios que le resuelva solo sus necesidades materiales o solo les haga milagros el Dios de Jesucristo en el que hemos sido bautizados y en el que creemos es mucho más que todo esto pero a la par de esta sed no podemos negar que en el ser humano de ayer y de hoy hay una perenne sed de felicidad el ser humano busca en todo momento su realización pero a qué costo la felicidad que ofrece el mundo está haciendo que la humanidad entre en una crisis antropológica casi extrema la violencia la pérdida de valores la falta de respeto del otro y de la diferencia el no cuidar la vida en todas las etapas de su desarrollo los estados de ánimo depresivos en aumento la destrucción de la casa común etc son sólo una muestra de que algo no está funcionando y que la sed de felicidad se quiere saciar en términos en palabras del profeta Jeremías en cisternas rotas pero muchas veces acabamos cada vez más decepcionados y sedientos porque en el mejor de los casos lo que encontramos es sólo agua estancada y amarga quien cae en las adicciones es porque cree haber encontrado en los vicios la respuesta a sus múltiples cuestionamientos y lo que hace es sólo beber agua amarga en esta quinta palabra el maestro supremo cristo jesús nos está diciendo que su sed no es sólo de agua sino de nosotros mismos nos quiere rescatar las palabras del salmo nos lo dan a entender mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca acostada sin agua dios es un dios fiel no puede negarse a sí mismo y su nombre es amor nos ama tanto que su dolor al ver que le damos la espalda es mayor que su crucifixión que bueno que tomáramos conciencia de lo que significa creer y como la verdadera fe en el auténtico dios y señor nos permite vivir armoniosamente busquemos a dios ansiemos su presencia que el deseo de encontrarlo nos impulse a buscarlo de la mejor manera para ello está su evangelio para ello están los sacramentos en especial la eucaristía por eso el soldado que traspasó el corazón de jesús vio que de él brotaron sangre y agua si queremos saciar la sed de dios acerquémonos a la fuente de agua viva que es el corazón traspasado de cristo y bebamos la sangre eucarística y el agua espiritual oremos para que el espíritu suscite y mantenga viva en nosotros y en nuestros corazones la sed del agua viva la nostalgia del dios verdadero nuestra sed calma la sed de cristo nuestra sed da sentido a su sacrificio nuestra sed de dios nos hace mirar el futuro con ilusión porque es un futuro que ponemos en las manos de dios que sabemos nos ama porque como lo hemos dicho él es amor la otra sed la de la esperanza en estos momentos de tanta incertidumbre también la colma Jesús con su promesa de cielo mirando al crucificado le pido que no solo sacien la sed y el hambre que tantos padecen sino también que sacien nosotros la sed de amor la sed de esperanza la sed de perdón la sed de felicidad la sed de paz la sed de libertad y para lograrlo bebamos el agua viva del espíritu y con nuestra sed mojemos los labios amorosos del amor clavado en la cruz por nosotros amén sexta palabra todo está consumado del evangelio de san juan capítulo 19 versículo 30 de jesús dicen los hechos de los apóstoles que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal en efecto los evangelios nos dicen que recorría las comarcas de judea y galilea predicando en las sinagogas predicación que acompañaba con impresionantes y diversas formas de milagros quienes lo escuchaban decían ninguno ha hablado como él y también este enseña con autoridad no como los escribas y fariseos atraía a los pecadores y sus palabras eran acogidas con generosidad por publicanos y prostitutas su criterio de valor siempre fue la persona y la defensa de su dignidad nunca permitió que la ley estuviera por encima del hombre y de sus apremiantes necesidades en pocas palabras Jesús asumió su vida con seriedad Jesús no banalizó su existencia la vivió con intensa pasión en favor de todos los hombres y especialmente de los pobres con las características anteriormente descritas Jesús enfrentó la misión que el padre le había encomendado yo tengo una misión que cumplir le mandó a decir a Herodes cuando por curiosidad quería verlo la intimidad profunda con su padre vivida en la obediencia y la oración le permitieron beber el cáliz de la pasión y la muerte en la cruz no se quiso privar de ninguna precariedad presente en el hombre menos la del pecado lo asumió todo para redimirlo todo finalmente y con suficientes argumentos puede decir en la cruz todo está consumado no queda más que hacer todo cuanto era necesario se ha hecho el evangelista san juan recoge muy bien esta plenitud de la entrega de jesús al decir habiendo amado a los suyos los amo hasta el extremo así es cuando se habla de cristo se habla de amor hasta el extremo amor que da la vida que levanta que perdona y reconcilia y reconcilia que restablece en todo hombre la dignidad más profunda de hijo de dios si toda esta todo está consumado para bien porque lo que se ha hecho se ha hecho con amor hasta el extremo en cristo nada está consumado para el mal ahora se pueden hacer realidad sus palabras si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto es ahora entonces con su muerte donde se hace fecunda la vida y la salvación para todos los hombres queridos hermanos la figura de cristo contemplada desde el amor hasta el extremo interpela hoy la superficialidad con la que muchos asumimos nuestra vida y nuestras responsabilidades es increíble la falta de compromiso y seriedad con las que tantas personas enfrentan la vida y sus concretas responsabilidades la superficialidad y el facilismo campea en todas partes en todos los ámbitos de la sociedad y también en muchos sectores de la iglesia nadie se quiere comprometer con nada queremos un país mejor una vida mejor unas relaciones más fraternas y respetuosas entre los colombianos pero nadie se mueve nadie se compromete nadie aporta para el bien nadie quiere dar el primer paso somos expertos en la crítica malsana los comentarios indebidos los juicios temerarios y de una intolerancia que no admite la diferencia los facilismos y el descompromiso han invadido todos los ámbitos de la vida familiar personal y social nos gusta la vida fácil y cómoda del sofá pero en esta mentalidad de banalizar la existencia hay algo mucho más terrible que hace carrera en nosotros los colombianos es la actitud de quienes todas sus energías las dedican para planificar el mal para asesinar robar mentir secuestrar desaparecer destrozar al otro acabar con la familia y con la vida de nuestros niños y adolescentes queridos colombianos miremos a Jesús en él recobremos las fuerzas para seguir para caminar para dar el primer paso no nos cansemos de hacer el bien no nos pongamos en la fila de los que hacen el mal con nuestra vida por el contrario y siguiendo el ejemplo de Jesús contrastemos con la mentalidad facilista corrupta y descomprometida de tantos en esta sociedad que solo viven para sus intereses egoístas hay un salmo que dice que el hombre sin Dios renuncia a ser sensato y a obrar el bien porque falsamente cree que su culpa no será descubierta ni aborrecida y así de esta manera engañosa muchos perseveran en el mal hermanos colombianos quiero a la luz de esta sexta palabra animar fortalecer llenar de esperanza a tantos hombres y mujeres buenos comprometidos que también los hay por todas partes en este país y que siguiendo el modelo de Jesús sirven con generosidad y aportan a la construcción del país que soñamos una palabra de ánimo a los buenos servidores públicos que muy a pesar del ambiente corrupto que se respira permanecen impolutos haciendo lo que corresponde una palabra a papá y a mamá que aún en medio de profundas dificultades de todo tipo le siguen apostando a la familia aman sus familias la cuidan la defienden están al lado de sus hijos y son ellos sus hijos la única y mayor razón de sus vidas como no animar y llamar a la perseverancia a todos aquellos colombianos que no se rinden en el trabajo por tener un país más justo fraterno con oportunidades para todos un país garante de nuestros derechos y dignidad sigan así no están solos el señor los acompaña como no pensar también en tantos jóvenes buenos y sanos que en estos días harán pascua con Jesús ellos están llenos de sueños y esperanzas y son el activo más importante de este país y de la iglesia en Colombia que responsabilidad tan grande tenemos con nuestros jóvenes como seguir ignorándolos envenenándolos con propuestas indecentes y vicios cada vez más al alcance de sus manos queridos jóvenes cuídense ustedes porque en este país los jóvenes importan poco valoren sus vidas y hagan realidad sus sueños y esperanzas Jesús los enamore con su gracia y con su ejemplo de vida hasta el extremo ustedes están en el corazón del Papa Francisco en el corazón de la iglesia en el corazón de los colombianos de bien que la figura de Jesús destruido en la cruz pero pleno nos anime y sostenga en esta tarea así sea séptima palabra padre en tus manos encomiendo mi espíritu del evangelio de san lucas capítulo 23 versículo 46 esta última palabra de nuestro señor jesucristo fue pronunciada como un grito según lo enseña el evangelio de san lucas en el capítulo 23 versículo 46 fue gritando como el señor puso en manos del padre su espíritu en el evangelio de san juan de una manera semejante no igual dice describiendo la muerte de jesús que inclinando la cabeza entregó su espíritu en el caso de san lucas en el caso de esta palabra vamos a referirla al salmo que nuestro señor jesucristo citó como lo haría cualquier judío piadoso del momento cuando está sintiéndose perseguido es el salmo 31 en el versículo 6 esa misma frase por supuesto sin la mención del padre está puesta en boca de todo orante todo el que quiera orar con el salmo 31 encontrará para su propio provecho una oración confiada en la que en un momento privilegiado de la oración se hace un abandono total y se le dice a dios en tus manos encomiendo mi espíritu es muy importante que recordemos que cuando se habla de espíritu no se habla de algo etéreo ni de solo el alma sino mi espíritu es mi persona se quiere decir con esta expresión me pongo en tus manos me pongo totalmente en tus manos volviendo la mirada sobre el salmo salta a la vista que esta es la oración de una persona que siente que cree en dios que trata de hacer las cosas bien y que sin embargo está perseguido y lastimado por todos lados hay muchas cosas que no entiende y sobre todo muchas injusticias que se cometen contra él por supuesto que como cualquier ser humano que se siente tentado podría rebelarse y decir por mis propios medios me busco yo la justicia pero no lo hace él reflexiona recapacita y se da cuenta que no es con sus propias manos como va a resolver las cosas en cambio tiene a alguien tiene un amigo porque al final del salmo llama a dios amigo de los que le son fieles tiene uno en el cielo que le da su amistad y que con ella le garantiza que las cosas terminarán siendo de la manera como convienen en labios de nuestro señor jesucristo este salmo por supuesto adquiere dimensiones insospechadas porque él es aquel sobre quien en este momento en el momento de la cruz recae todo el peso de la criminalidad humana todo el peso del desorden de la humanidad porque él quiere hacerse cargo de eso para presentarse al padre como sacrificio por todo y para decir que se abra una puerta aquí es demasiado es enorme el peso la primera palabra por qué me has abandonado nos indica cuán grande puede llegar a sentirse el peso del pecado de la humanidad entera y sin embargo ahora consciente de que Dios es el que arregla todo siendo el Dios con el Padre él es la palabra del Dios encarnada entonces encomienda su ser encomienda su misión y sabe que en la muerte y después de la muerte la palabra del Padre resonará resonará por supuesto como resurrección y a nosotros nos abrirá caminos extraordinarios de vida nueva pero lo que nos corresponde ahora meditando las siete palabras es darnos cuenta que también nosotros necesitamos de este mensaje vivimos en efecto en tiempos en que es fácil sentir la crisis la crisis que nos golpea por todos lados vivimos tiempos muy difíciles en los que la experiencia de la mayoría de la gente es que todo está más caro y todo está más inseguro vivimos tiempos en los que la situación hace que muchas personas piensen incluso en ya no luchar más pero precisamente ahora esta oración de Jesús y esta súplica confiada que cada uno de nosotros puede hacer es la respuesta también nosotros tenemos que aprender a decir padre en tus manos encomiendo mi espíritu y sentirlo porque la realidad en la que vivimos nos muestra una situación en la que se perdió el respeto por las autoridades y las instituciones y algunos quieren sembrar anarquías que convienen solo a un proyecto político se ha perdido el valor de la vida que reconocida constitucionalmente sin embargo no es sostenido por la legislación la justicia y hasta muchas instancias de gobierno al contrario aumentan las amenazas y las extorsiones los malos tratos los insultos homicidios y secuestros están al orden del día parece aborto y eutanasia sin siquiera mediar un pensamiento sobre lo que es la vida borrachera y drogadicción que lastiman la vida propia el valor del cuerpo y de la integridad personal se vendió totalmente al placer y al comercio del placer que tanto dinero produce hedonismo y adulterio impureza sexual de todo tipo pornografía sin control y muchas otras aberraciones el valor de la honestidad se relativizó al extremo ya no valen la palabra los negocios se hacen solamente pretendiendo el lucro y se pierde toda facilidad para hacer las cosas con confianza unos con otros la verdad que es un valor supremo también entró en el relativismo y nos mentimos los unos a los otros y aceptamos mentiras que son institucionales solamente porque se refuerzan con estrategias de comunicación que viralizan falsas noticias y falsos contenidos pero que es más fácil hacer esta lista de problemática social que tenemos o decir tenemos que retornar a los mandamientos de Dios porque lo que acabo de mencionar no es sino el repaso de lo que ocurre en Colombia porque Colombia se alejó de los mandamientos de Dios el cuarto mandamiento honrar a padre y madre y por supuesto la autoridad y la institución el quinto mandamiento no matar sin disculpas que porque no ha nacido o porque está muy viejo que porque es contrario a mi proyecto político o porque no me pagó el rescate no matar el sexto no cometer actos impuros ni siquiera en la mente y sabemos que el placer sexual ha sido reservado por Dios nuestro Señor que lo creó con infinito optimismo para el matrimonio el séptimo mandamiento que defiende la honestidad no hurtar no robar y que se vive a veces con tan mal gusto en tantas circunstancias nos permitiría construir un nuevo país si todos cumpliéramos con nuestros deberes puntualmente deberes de justicia deberes para con la sociedad deberes para con los prójimos el octavo mandamiento sobre la mentira o mejor dicho sobre la verdad nos ayudaría tanto a que pudiéramos confiar unos y otros unos en otros en nuestras palabras en fin que es más fácil enumerar la problemática social colombiana o mostrarle a Colombia que se apartó de Dios porque estas siete palabras tienen que concluir definitivamente en un propósito de cada uno por volver a Dios volver a escuchar su palabra entender que en sus mandamientos está la verdadera sabiduría porque es el contenido de su voluntad de lo que él espera de nosotros y definitivamente confiar totalmente en Dios las soluciones no son inmediatas no están ni siquiera muchas de ellas al alcance de nuestras manos porque tienen que ver con la libertad humana torcida por el pecado la solución está en Dios y si todos volvemos a Dios y Colombia se abre comenzará la renovación que todos esperamos por eso digámosle con Cristo Padre en tus manos ponemos nuestro país nos ponemos nosotros mismos y ponemos todo aquello que nos preocupa en tus manos encomiendo mi espíritu Conferencia Episcopal de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!